Hola, mía. ¿Qué tal? Hola, es un acceso exclusivo a Buenos Chico con Javi Ponzo. Muy bien. ¿Te vas a ver? Sí, ahora en un rato. Pero no sé, no me gusta cómo estoy vestida. Estás hermosa. Gracias. ¿Te gustó la cena de recién? Me encantó. Me pareció súper conectada. No, 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 pará. Yo sentía que vos me veías al costado. Sí, yo venía caminando y dijeron acción. Yo venía caminando y en un momento, viste que vos, yo estoy viendo acá, pero estoy viendo, ponele la cámara. Claro. O sea, de ojo. Y acción. Voy hacia el lugar que tenía que ir y de repente lo veo a Javi como sentado y digo, no, 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 o sea, me voy a reír. Hola, ¿ya bien? Hola. Hola, ¿qué tal? Perdón la tardanza, me demoré un poquito. Mi carrera está en buenos chicos. Está pasando letra. ¿Cómo vas con las chicas? ¿Prepara, primera escena que les toca las preguntas? Primera escena que grabo. ¿Esto es primera escena? Sí. Ah, me vuelvo loco. Claro. De Fabiana Cantillo directo acá. ¿Podemos escucharlas pasar la letra? ¿Pueden? Sí, pueden. Pero mirale, es un análogo importante. Sí, sí, es muy larga. Muy larga, muy larga. Hola, ¿y alguien ahí? Hola. Hola. ¿Qué tal? Perdón por llegar tarde. Se me complicó. Bruno Morales. Mía, un gusto. Un gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Gracias. Primera escena en buenos chicos para Mika. Siento presiúno, si con ellas estás mejor, si yo tengo que rendir más, porque también estás o con otros chicos, con otras chicas. Nunca estuve con una chica que está con otras chicas, no sé, idea. Entonces te pregunto, ¿las pasás bien conmigo, igual que con ellas? Ay, ¿qué manera te dejes arruinarlo en un buen momento? Porque tú eres increíble. Pero, para, pero escúchame. Bueno, entonces, voy a googlearlo y de última me allorno mejor. No entiendo, ¿cuál es el problema? La boca está bien, boca, la boca está bien, que es una chica. La boca está bien, boca, la boca está bien, que es una chica. La boca está bien, boca, la boca está bien, que es una chica.